Ya está grabando, ya está grabando, cariño, dame, dame aquí, para que te vea mejor. ¡Yuhuu! ¿Ya está grabando? Sí. ¿Ya te están viendo volar? ¡Olé! ¿Qué te parece? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿O te da miedo? No. No, ah, bien, bien, bien. Miedo no, ¿verdad? Un día muy, muy bonito. Sí. ¿Eh? Vamos a pasar ahí. ¿Cómo está mamá? Así la ves. ¡Yuhuu! 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 Calo ocho, calo cinco, mamá. Ahora vamos a coger mucha altura, ¿quieres ver de muy alto? Sí. Sí, vale, vamos allá. Desde muy alto, vamos a ver ahora. Ya verás qué guay. Sí. ¿Te pesa la cámara? No, tanto. ¿No? ¿Puedes con ella? Sí. Sí. Ah, guay. También luego la podemos poner mirando para afuera, para que se vea el exterior, no solo a nosotros. Ah, sí. Luego más tarde, si quieres, la ponemos. Vale. Ay, la rama, que nos damos con la rama. Ya que cerquita pasamos. Ay, ay, ay. Sí. Este es el señor mayor que ha salido antes. Sí. Que se ha caído. ¿Te acuerdas de él? Sí. Que se ha caído en el despegue este, señores. El del parapente rosa. Sí. Ese es. Ya que... La niña. Ah, mira, Iñaki. Este es Iñaki, con el que habéis hablado. Sí. Mira. Hola. Hola, hola. 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 ¿Te acuerdas de él? Sí. ¡Vamos! 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 Es cara de miedo, mori, ¿verdad? ¿Lo has visto? Sí. ¡Pero yo no te veo! ¿Eh? Pero yo no te veo, ¿qué cara pones tú? A ver, ¿de miedo o no de miedo? Nada. Nada, ¿no tienes miedo? ¿A que no? No. Vamos a subir ahora a mucha altura, venga. Sí. A ver hasta dónde llegamos. Sí. A ver hasta dónde llegamos. Mira, eso es un cernícalo, mira. ¿Es el pajarito ese? Sí. Se llama cernícalo. ¿Le ves? Ahí, le ha asustado el parapente. ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya va a salir uno ahora? Sí. Mira cómo corre, ¿te has visto? Sí. Sí. ¡Coño! ¡Fiti! ¡Hum, vamos hasta la punta, eh! Sí. Hasta la otra playa, fíjate. ¡Hala! ¡Qué guay! Mira qué rocas, ¿eh? ¿Has visto? Sí. ¡Qué chulo, eh! Sí. ¡Volando por encima! ¡No! ¡Volando por encima! ¡Volando por encima! ¡Volando por encima! ¿Quieres grabar el paisaje ahora? ¡No! ¡Volando por encima! ¡Volando por encima! Ahora vamos a grabarle, vamos a grabarle a mamá, vamos a ver, a ver si lo vamos a hacer Nícalo por aquí, a ver si está por aquí, antes suele aterrizar por aquí, suele tener un nido por aquí cerquita, pero no, ahora no está, ahora no está, y hola, 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 ven aquí, por ahí va, vamos a ir aquí, chocar los cinco, a mamá, saca la mano y le choca los cinco, a ver, choca los cinco la niña, los cinco, chocale los cinco, la mano, ay, la madre, la madre nada, saca la mano, la niña con la mano fuera y nada, ahora pasamos otra vez, chocale los cinco a tu hija, a ver si está Bessy, ¿no? a ver, que no se ha enterado, que no se ha enterado, ahora sí, eh, ahora sí, eh, ahora sí, eh, sí, ay, qué. Ay, qué. Hay que coger mucha altura. Vamos a por ello. Y luego hacemos un tirabuzón de eso, un redondo. Sí, venga. ¿Sí? Sí. Vale, hecho. Pero hay que coger mucha altura, ¿eh? Primero. Sí. Vamos a por ello. Mira, saluda, saluda. Hola. Hola. Vamos a por ello. Aquí es donde más se coge. ¿Ya estamos los más altos? ¡Hala! Toma ya. ¡Los más altos! Bueno, vivo. El señor mayor ahí anda. No, andamos más altos. Ya. Estamos más altos. Vamos a coger más altura todavía. Vamos a coger más altura todavía. Lo mucho más largo. Cuando ya estamos, ¿eh? Vamos a coger y todavía vamos a coger más altura. ? Mira que altura Por eso hay que saber eh Si No vale cualquiera Y poco a poco Ya somos los más altos Y poco a poco Hemos cogido un montón Y poco a poco Hemos cogido un montón No vamos a meter Más falta Si Vos tantos nos estamos corriendo Quebtuqueros Que guay, mira todo lo que se ve, mira aquello lejos es donde juegan los niños con el skate, los patinetes, aquella azul de allá, no es una piscina, es una pista de skate, y allí están los niños jugando. Claro, pero más hay que tener skate, ¿no? ¡Ah, qué guay! Sí. ¿Estás mareado o no? No. Ah, es que hay gente que se marea, ¿sabes? Sí. Hay gente que se coge un mareo que vamos, que vamos por atrás estas dos. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Ahora sí, ahora sí. 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 Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Aterrizamos! Ahora sí. 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 Ahora sí.